Cercotec como institución que promueve y apoya las iniciativas de mejoramiento de la competitividad de las empresas de menor tamaño y fortalece las capacidades de gestión de sus empresarios, también es una entidad descentralizada que a través de sus diferentes direcciones regionales a lo largo del país ha desarrollado redes de apoyo que fomentan el crecimiento económico territorial El objetivo principal de la Dirección Regional de Antofagasta es promover las competencias y el compromiso que tiene Cercotec con sus clientes a lo largo del país entregando la información y herramientas necesarias que le permitan a las empresas de menor tamaño de la región potenciar la asistencia y la competitividad dentro de los mercados Con un aporte propio más lo que me aportó el Capital Semilla fue como me inicié Las capacitaciones que me han hecho son una de administración, contabilidad, planes de negocio y el hecho de que uno se capacite no comete errores Yo afortunadamente al primer Capital Semilla que postulé lo gané tener mejor calidad de vida, he logrado educar a mis hijos, crear empleo con el proyecto que me gané ahora último que es de competitividad con ese yo compré maquinaria, maquinaria industrial La idea mía es crear empleo como para dos personas más pero para eso yo tengo que salir a captar gente a terreno y espero que me vaya tan bien como el año pasado y que ya a final de año esté postulando a otro El Cercotea apareció el año pasado con un comentario de una amiga ganamos un caminar semilla pequeño ahí compramos algunas cosas que han servido, que están cuidadas también que ha durado un año ya El Cercotea ha sido uno de los fundamentales en el apoyo equipamiento Yo por lo menos soy una mujer esforzada llevo muchos años trabajando, muchos años O sea, el nivel de cocina, el nivel de experiencia que yo tengo es por todo mi trabajo Soy cocinera, yo soy chef de cocina entonces para mí meterme en los números meterme en el nivel de administración y todo eso me complica Soy una persona súper profesional es lo que yo llevo y es lo que me gusta lo hago porque me gusta y acá en San Pedro, si tú me preguntás el que venga con ganas de trabajar con ganas de hacer un cuento lo puede hacer Mera, que significa Mujeres Empresarias en la región de Antofagasta que quieren tener una voz en la región y ser un referente regional junto con Cercotec pensaron que nosotros podríamos hacer algo interesante por nosotras, por las mujeres empresarias hay un programa dentro de las Mera que son las madrinas yo tengo mis madrinas ya ahí en Mera yo soy una de las chiquititas dentro de Mera tratar de que la región tenga otras formas de generar recursos yo tengo una empresa que se llama Innova Ingenieros es muy difícil comenzar una empresa de ingeniería sobre todo para una mujer el año 2007 me gané un proyecto de Cercotec con Capital Semillas mi empresa es Librería Brasil tengo cuatro sucursales dispersas por la ciudad me dedico a la chocolatería con sabores típicos del altiplano y el desierto de Atacama por lo menos para mi producto uno de los objetivos que tiene es exportar y ya he tenido algunas ofertas Cercotec me favoreció y me recompensó por el esfuerzo de ganar este otro proyecto yo todo lo que tenía en mi vida ha sido de esfuerzo o sea yo jamás había tenido un apoyo como lo he tenido ahora todas las personas que tienen una empresa quieren tener éxito y todas yo creo que todas las que conformamos Mera somos exitosas Cercotec fue uno de los pilares fundamentales porque ellos nos agruparon junto con Cernam solas somos invisibles juntas somos invencibles Cercotec con la fuerza de las empresas y emprendedores de Chile Gobierno de Chile Más información Cercotec y emprendedores de Chile